Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tu Mejor Idea. Con el ganador del día de hoy ya serán 8 los finalistas que siguen en carrera para ganarse los 500.000 pesos. Y vos desde tu casa podés entrar a nuestra web www.tumejoridea.com.ar y elegir tu favorito. El jurado el día de hoy estará compuesto por Julián Benzadón, Guillermo Navarro y nuestra invitada de lujo Beatriz Barbera. Este es nuestro jurado. Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Guillermo Navarro, 26 años, soltero, licenciado en Administración. Actualmente es Director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Hoy dos nuevos emprendedores presentarán sus ideas de negocios frente al jurado en busca de la final. Uno de ellos pasará a la final y podrá ser el ganador de medio millón de pesos. Mi nombre es Fabiano Larcón y vengo a presentar mi proyecto que es Huertos de Altura. Es un emprendimiento familiar que nació de un sueño. Lo que queremos traer es la posibilidad del mundo de que puedan cultivar de forma orgánica en contenedores 100% reciclados en cualquier lugar. Que no exista límite para poder realizarlo, que pueda ser un edificio, que pueda ser un departamento. Que el limitante no sea el espacio, sino solamente las ganas de hacerlo. Bueno, mi nombre es Abel Martín. Mi proyecto es el Rappi Queso, que consiste básicamente en un queso de un diámetro ideal para acompañar las pizzas. Es una idea, mi mejor idea, que gracias al programa lo he convertido en un proyecto para poderlo presentar. Fundamentalmente, si ganamos los 500.000 pesos es para realmente darle fuerza a este proyecto y comenzarlo al 100% y a full. De hecho, necesitamos ese dinero para poder invertirlo y comenzar fielmente ya el proyecto. Si me ganara los 500.000 pesos, básicamente lo dedicaría de lleno al proyecto. También a comenzarlo y a poder desarrollarlo completo de una mejor manera. Fabián Alarcón, 39 años, casado, 3 hijos, actualmente trabaja como administrativo. Su proyecto, denominado Huertas de Altura, tiene como objetivo principal brindar la posibilidad de realizar todo tipo de cultivos orgánicos. El proyecto en sí cuenta, nosotros queremos darle la posibilidad, no decimos solo a la provincia, sino al mundo, de poder realizar cultivos en lugares donde antes se creían imposibles. De hecho, hasta ahí hemos hecho estudios en los cuales podemos llegar a cultivar hasta en sótanos. No están dispuestos a vender el proyecto. Se presentan con su socio Mauricio Videla en Tu Mejor Idea, buscando los 500.000 pesos del premio para convertir su idea en realidad. Más allá de ser un negocio, poder fomentar esto en la gente, de que cultivar es bueno, es sano, y que ayuda no solo al planeta, sino nos ayuda a nosotros mismos. El llegar a tu casa, el poder interactuar con algo que vos estás viendo gestarse desde pequeño, y que lo vas cuidando y que va creciendo, esa retroalimentación hace que los niveles de estrés disminuyan, que tu tensión sea distinta y que vayas predispuesto de otra forma al trabajo. Y que vuelvas a casa con ánimo y con ganas de llegar a compartir un momento. Para mí, fundamentalmente, participar en este programa es excelente. Para nosotros como emprendedores es fundamental poder tener este espacio para poder demostrar lo nuestro. Hola Fabián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Nervioso? Bien, lo normal. Bueno, espectacular. Te podés distender, así que... Bien, gracias. Bueno, tenés un minuto, 60 segundos para contarnos la idea, el proyecto, y después vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Bien? Perfecto. Cuando quieras. Huertas de Altura es un proyecto que nace de un sueño, un sueño que estamos trayendo a la realidad. Venimos a brindar momentos, momentos en familia, que se pueden extender en el tiempo. Un padre con un hijo, un abuelo con sus nietos, ayudar a sacar este estrés diario que nos aqueja a todos normalmente. Queremos romper todos los paradigmas que existen con respecto al cultivo en espacios limitados. Queremos ayudar a que el mundo pueda lograr, con pocas armas, poder cultivar, ya sea en azoteas, terrazas, edificios y demás, con materiales 100% reciclables, poder lograr hacer cultivos orgánicos, 100%, sin necesitar de ningún aditivo. Como valor agregado, podemos decir que si uno consume lo que uno mismo puede producir, es muy enriquecedor para las personas y si aún más ayudamos a la economía del hogar sobre todo. Podemos decir que este proyecto también, base a la investigación, es sumamente sustentable, sostenible en el tiempo también. Muchas gracias. Estabular, está bien. Está bien, espectacular. 60 segundos justo. Ahora la idea es hacerte un par de preguntas cada uno, bien como para andar en detalles. Perfecto. Le damos la bienvenida además a Bea, que nos visita por primera vez, así que bienvenidos. Bueno, gracias. Y una entendida en el tema, ¿no? Una gran conocida del tema, conocedora. Seguramente va. Tengo de una familia gastronómica, sí, me gustó mucho, me parece lindísimo, porque la verdad que todo lo que es alimentarse y alimentarse bien tiene que ver con la salud y tener la posibilidad de que en la familia se pueda comprender la importancia de los buenos alimentos y que juntos puedan hacer una tarea, me parece lindísima. Me parece una tarea saludable, familiar. ¿Cómo pensás que esto se va a poder comunicar y capacitar para que se pueda concretar esta idea que tenés tan linda? Bueno, en primera instancia lo que nosotros pensamos es, aparte de poder lograr tener lazos con el gobierno, ¿sí? Y trabajar en común acuerdo con el Pro Huerta, que trabaja en las escuelas primarias. En las escuelas primarias se hace el Pro Huerta en los últimos años, pero el proyecto queda en la escuela. Nosotros lo que queremos lograr es, con esto, poder hacer que los chicos lleven ese proyecto también a sus casas y puedan sostener en el tiempo la posibilidad de poder cultivar, de ver que en familia lo bueno que esto es. Por otro lado, también queremos, por medio del gobierno también, facilitar en las penitenciarías también, poder lograr desarrollar estos proyectos para que las personas que están privadas de su libertad tengan una forma de inclusión. Nosotros queremos, por medio de esto, facilitarle a todo el mundo en sí que tengan acceso al cultivo, que es tan limitado en espacio hoy. Todos vivimos en departamentos de edificios y nos es muy difícil poder tener contacto con la tierra como naturalmente podríamos tener antes. Entonces yo creo que por medio de la comunicación de esta forma podemos empezar desde chicos ya a incentivar a los niños y a sus familias a llegar al proyecto, digamos, a conocernos. Fabián, muy buena la explicación. Me hace ruido un poco, si podés contarnos cómo pensás monetizar lo que estás haciendo. Vamos a ganar plata. Y otra cosa, no te cases solamente con el gobierno. Sí, no, no, esto solamente era una de las cuantas formas de las que podríamos llegar. Está buenísimo, es súper inclusivo, pero nada. Otra de las posibilidades, nosotros vimos por medio de la creación de una página web en la que nosotros podamos tener llegada directa al cliente, eso sería una de las formas directas que podríamos tener. Tenemos de hecho pensada ya una página web en la que podamos tener relación directa con el cliente, podamos hablar con él, ver sus necesidades, qué es lo que quiere hacer y cómo lo podemos ayudar nosotros para que se encuentre rápido con el producto. ¿Pero vos qué le vendés? ¿Qué es lo que le venden ustedes? ¿Qué servicio le venden? Nosotros vendemos la posibilidad de llegar a la casa de la persona, ver el espacio con el que esta persona cuenta y decir, bueno, en este lugar nosotros con estos metros cuadrados que ustedes tienen podemos hacer una huerta de este tipo por medio de envases reciclados, porque utilizamos envases reciclados. Entonces le podemos decir, en este lugar de un metro por un metro podemos cultivar tomates, podemos hacer cualquier tipo de hortaliza que tengas para cosecharlo en toda la temporada tranquilamente. Perfecto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Fabiana. Hasta luego. La verdad que muy bien, una experiencia muy enriquecedora, más relajado de lo que esperaba, así que súper bien. La verdad que lo disfruté bastante y lo pasé excelente. Me parece muy bueno, me parece bueno que en familia puedan entender el valor, porque aparte se va a estudiar de esa forma cuáles son las vitaminas de cada uno de los productos. Es decir, si el proyecto verdaderamente se pudiera relacionar con el sistema educativo, pero está bueno porque los chicos aprenderían las características de cada uno de los alimentos que allí puedan cultivar desde la realidad. Hay un desconocimiento de dónde viene la comida a partir de la cantidad de bombardeo e información que tenemos que se desvincula con el origen, con lo orgánico. Exacto, y ellos podrían degustar la diferencia que hay si tenés en tu huerta orgánica el tomate con un tomate que no es orgánico. Es decir, aprenderían verdaderamente los sabores, porque hoy día hay cosas que no tienen los sabores reales. Y acabamos de conocer el proyecto de Fabiana Larcón, Huertas de Altura. Un proyecto que fue definido por nuestra invitada en el jurado del día de hoy como una idea familiar que conjuga esto del trabajo conjunto en familia y tiene un fin educativo. Dos pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano y de cualquier niño. Vamos a ver cómo le va con este proyecto que no entiende ni sabe de limitaciones de espacio ni de lugar. Cómo cultivar una huerta orgánica urbana en un espacio reducido, como un balcón, por ejemplo, una terraza o simplemente con macetas. En el próximo bloque conoceremos el proyecto de Abel Martín y su denominación Rappi Queso. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea.com.ar Contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar En el próximo bloque conoceremos Rappi Queso, una idea de Abel Martín. Tu mejor idea. Domingos, 20-30 horas por el 7. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EVEPSA. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. ¿Nunca estuviste en tu casa y pensaste en aquella idea o negocio que tenías ganas de hacer y no te animaste? Este es tu momento. Escribinos a tumejoridea.com.ar Ahora conoceremos el segundo emprendedor del día de hoy. Abel Martín. Abel Martín, 37 años, casado, un hijo. Abel es comerciante. Su proyecto Rappi Queso consiste en una plancha de queso circular de un diámetro convenientemente similar a las prepisas comerciales. Hace práctico y fácil la aplicación del queso. Es como, para que la gente se dé una idea, es como una pascualina, como una masa pascualina, pero de queso. Para colocar directamente arriba de la pizza y se expande solito. No es necesario ni cortar, ni agarrar con el tenedor, nada. Aunque piensa que el proyecto es muy rentable, se encuentra en la etapa del planeamiento. Necesita para poder avanzar 460.000 pesos. En otras etapas se pueden comenzar a fabricar con distintos sabores, como provolones, como roquefort. Se puede acompañar de una feta de jamón del mismo diámetro para hacer la pizza especial. Bueno, no tiene techo inmediato para seguir innovando con el mismo producto y seguir entrándole a la gente. Me parece que eso es una fortaleza que tiene. Yo ya me siento ganador por el hecho de que este proyecto se conozca, mi idea se conozca y se pueda llevar a cabo. Así que la idea es genial y ya me siento muy confortado con poder participar. ¿Cómo estás, Abel? Hola, bien, bien, gracias. ¿Bien? Bien, bien. Tranquilo, me imagino. Tranquilo, sí, sí. Bueno, qué grande. Abel, tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. Bueno, voy a defender el proyecto basándome en dos fortalezas que me parece que son las más adecuadas. La primera es que es un producto que para mí no va a demorar mucho en hacerse aliado de todas las cocinas porque está asociado a un producto de consumo masivo como es la pizza, que es una comida rápida, fácil, que nos saca de un balapuro a todos. Y, bueno, en todos los hogares se consume. La Rapi Queso, que es mi producto, es un queso de una única aplicación que viene a resolver el problema, bueno, de cuánto queso comprar, cuánto queso ponerlo, cómo cortarlo. Es ponerlo de una sola aplicación y, bueno, queda exactamente puesto sin necesidad de andar cortando ni mucho menos. Y otra fortaleza que tiene, bueno, es que es un producto que es altamente vendible, con mucha posibilidad de proyección porque se puede hacer de diferentes sabores, roquefort, de provolone, se puede complementar con jamón, bueno. Se me acabe el tiempo, pero... Excelente. Muy bien, Abel. Pero perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a tener 180 segundos para poder intercambiar ideas. Me parece que tenés la oportunidad y la ventaja de tener entre el jurado a una especialista en el tema, una referente en Mendoza y toda su familia, italiana, así que debes conocer bastante sobre esto. Así que aprovecharla y seguramente va a ser preguntas y críticas, así que yo más me voy a correr un poquito al lado y vea, te vamos a dejar a vos que puedas interiorizar en el tema. Bien. Está muy linda la idea, especialmente esto de que tiene diferentes, va a tener diferentes sabores, por lo que podés hacer de queso provolone o mezclarlo con jamón, seguramente también le podrás poner orégano. Ahí vimos algunas imágenes de cómo pensás hacer la comercialización. A mí lo que me gustaría conocer un poco más en profundidad es cómo ves lo de la cadena de fríos, si ya has hablado, han hecho los tratamientos de habilitación en cuanto a la parte de salud y bueno, y cómo vas a competir con quesos que son mucho más baratos. No, y que el hecho de tu producción va a tener un costo que posiblemente pase lo que a veces elige por precio. ¿Cómo vas a competir en eso? Sí, bueno, basándome en la primera pregunta, estamos en la etapa inicial del proyecto, o sea, fue una idea mía de hace mucho tiempo, mi mejor idea como yo digo, que yo la transformé en el proyecto pero para presentar en el programa, o sea, todavía no hay una etapa de producción ni de presentación para ver todo este tema de lo que es salud y todo esto que me preguntás, sí hemos podido hacer algunas pruebas, las hemos hecho con quesos duros, hemos visto que el queso muzarella se desgrana, no puede tomar este formato, pero bueno, lo hemos podido hacer con quesos más duros, parecidos como el queso barra y este tipo de cosas. Imagino que el tema de la salubridad tendrá que ser parecido a esto. En el tema del presupuesto también coloqué para tener cámaras adecuadas para este tipo de trabajo. Y con respecto a la competencia, sí, se compite más que nada por la practicidad. Yo calculé un costo pero no es un costo acertado porque todavía no tengo producción en serie, entonces más o menos calculando un costo, era como un costo de 30 pesos aproximadamente por pizza, o sea como, sí, sí, va más a la practicidad que lo que es el competir en precios así muy dadroso. Fabián, tenemos poco tiempo, es muy clara la respuesta. Tengo dos preguntas. O te transformás en, a ver, el desafío que vas a tener vos es la distribución, porque si vos no tenés la llegada al consumidor general en una cadena retail, ahí la tenés súper complicada. Tenés dos caminos, o le vendés a un canal Horeca, por ejemplo, hotelería, restaurant y catering, o directamente a los grandes productores, o te la jugás a tener un sistema de distribución muy complicado que es llegar a todos los hogares. Y el sistema de distribución es lo que te hace cambiar, lo que te hace el éxito de este tipo de productos. Entonces, nada, para que lo pienses, no para que me lo respondas, sino para que lo piense. No tenemos más tiempo, pero felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias, Fabián. Bueno, es una experiencia diferente. No pensé que me iba a poner nervioso, pero bueno, pasó. Pero bueno, bien, bien, la experiencia es única y la guardaremos. A mí me gusta, el tema es ese, es en serio. Lo complicado que puede ser tener un producto para vender en una cadena de retail, que es la distribución, o sea, es un negocio aparte. Una cosa es, por ejemplo, una marca como Sancor, que incorpora un producto más a su sistema de distribución, que no le cuesta nada, que tener un producto y tener que hacer la distribución a todos los hogares. Es muy complicado. A mí lo que me preocupa es el hecho de que él no va a producir queso. Él quiere armar esa horma con queso que ya existe, es decir, que lo va a tener que derretir, lo va a tener que enfriar y después hay que volverlo a cocinar. Entonces ahí hay todo un tema. Es un producto que está buenísimo. Está bueno, el idea está buenísima, ese de agarrar tuqui. A ver, en los hogares sí van a gastar menos. Porque en el hogar vos, por ejemplo, para una pizza tenés que comprar una cierta cantidad de queso, más que tenés que comprar el jamón, capaz que te queda después jamón, es decir, que te dé justo, tac, jamón y queso. Es fantástico. Está bueno, en el hogar vas a economizar. Es fantástico. No, no, creo que está más enfocado al hogar. Hay que ver cómo le encuentran a la vuelta, pero es verdad eso. Y acabamos de conocer el segundo proyecto del día de hoy, Abel Martín, que presenta su Rappi Queso, una solución fácil a un problema cotidiano. Ahora vamos a ver en el próximo bloque quién de ellos dos pasa a la gran final y puede ser el ganador de 500 mil pesos. Que vos, si estás en tu casa, animate, escribinos. Escribinos un mail a tumejoridea.com.ar para contarnos sobre tu idea o sobre tu proyecto. O también podés votar a tu emprendimiento favorito si ingresás a www.tumejoridea.com.ar porque el más votado por nuestras redes será ganador de 250 mil pesos en publicidad para promocionar todo su servicio o su proyecto. Ahora sí, esperaremos quién es el ganador en el próximo bloque. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EVEPSA. Toda la energía puesta en vos. Hoy, dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes, sabremos quién de los dos pasa a la final. ¿Será el proyecto de las huertas en altura, de Fabián? ¿O será Rapiqueso, idea de Abel? ¿Cómo están? Bien, bien. La decisión final ahora. Felicitarlos a los dos. La verdad que estuvieron muy bien, muy parejos también. Los dos proyectos creo que son recontralindos. Igual cada uno de nosotros va a hacer una pequeña devolución. Fabián, una cosita para que tengas en cuenta. Sobre la comercialización, fijate de tener algún sistema quizás a través de... a través de una app o una web responsive que vos le permitas a la persona decirte, chena, yo tengo tantos metros cuadrados y que vos le puedas hacer una devolución, pero trata de usar las plataformas digitales hoy que están tan de moda para esto. Muy bueno. Bueno, Fabián, primero para vos, mi puntuación es un... ¿Veas? Bueno. Muy bien. Un ocho, muy bien. Sí. Bueno, Fabián, mi puntuación es también y felicitaciones, Tor, por el proyecto. Muchas gracias. 22 puntos, Fabián. Felicitaciones. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta. Sí. Ya te dijimos ahí algunas recomendaciones. Mi puntuación para vos es un... ¿Vea? Puntuación para vos es... Bueno. Y la mía, Abel. Un total de 20 puntos. El ganador entonces, Fabián, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. El ganador de hoy y quien pasa a la final es... Fabián Alarcón. Felicitaciones. Y ahora sí llegamos al final de este programa y tenemos un nuevo ganador. Es Fabián Alarcón con su huerta de altura. En el próximo programa conoceremos dos emprendedores más y sabremos cuál es el próximo finalista. Si vos estás en tu casa, podés escribirnos a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar y votar por tu preferido. Porque el más votado en nuestras redes será ganador de 250 mil pesos para promoción de su servicio. Además, vos ya sabés que Tu Mejor Idea tiene espacio en Radio Niwil. Así es, todos los días a las 13.30. Lunes a viernes a las 13.30 con la conducción de Ana Clara Pronoto. Así es que ahora me despido. Agradezco a Cassandra por su vestuario y por acompañarme. A Leo Hudson y a Flor Raviolo que me maquilló. Nos encontramos el próximo domingo a las 20.30. Como siempre en Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Con su proyecto Huertas en Altura, Fabián puede ser al finalizar el ciclo el ganador de los 500 mil pesos. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Hemos vivido un momento hermoso. Así que bueno, a seguir para adelante con el proyecto.